Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Telenit en este jueves 23 de enero. Vamos con los titulares de la jornada. Por primera vez, el escenario central de la Comunidad Valenciana ha servido de escaparate para promocionar la NID del Alba. Además, la Granada Mollar se ha incluido dentro del catálogo del Ministerio de Agricultura como producto de calidad. La línea K del autobús urbano fue la que más usuarios registró el pasado año en el que este transporte superó la cifra de los 12 millones de pasajeros. El 65% de los usuarios lo hicieron de forma gratuita. Profesionales del sector viverista se han dado cita esta semana en IFA, en el certamen Viveralia, para presentar las novedades de las plantas ornamentales. Aseguran que el pasado año incrementaron sus ventas en un 10% gracias a las exportaciones. El Elche rozó la gesta y llegó a tener un marcador de 3 a 1. En la tanda de penaltis, el Atleti de Bilbao necesitó de 120 minutos de juego y 7 penas máximas para clasificarse a octavos de final. Antes de meternos de lleno en las noticias locales, vamos a conocer la previsión meteorológica. Vicente Bordonado. La borrasca atlántica continúa al oeste. Tenemos aire frío en altura, relativa inestabilidad atmosférica. De hecho, se han producido algunas precipitaciones muy localizadas y temperaturas máximas que en buena parte del territorio no han superado los 15-16 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Por segundo día consecutivo volvemos a comenzar el Telenit en Madrid, en Fitur, donde Elche se vende como destino turístico de calidad. En este segundo día de feria, el stand de la ciudad ha conquistado a los turistas potenciales por el paladar, con nuestra granada mollar y sorprendido con la Nid del Alba. Nos lo cuenta desde allí nuestro compañero Salvador Campello. Saludos desde Madrid en este segundo día de Fitur, en el que la Nid del Alba ha sido la gran protagonista. Por primera vez ese espacio central del stand de la Comunidad Valenciana ha servido para proyectar un vídeo sobre la alborada y que ha servido para destacar la singularidad de esta fiesta de la pólvora respecto al resto de fiestas del fuego de la provincia de Alicante. Desde la asociación de amigos de la Nid del Alba le han puesto voz a ese documental y han invitado a todos los asistentes a descubrir un plan perfecto en las fiestas de agosto, que sería el de la Nid del Alba más el Mystery Dance. De cualquier forma, Elche sigue con su promoción turística aquí en la feria de Fitur. La Nid del Alba es la única fiesta asociada al fuego de la provincia de Alicante donde todo el mundo es partícipe. Y su espectacularidad le ha valido para que este año Visite Elche presente esta fiesta en el escenario principal del pabellón de la Comunidad Valenciana. Hoy en el escenario principal de Costa Blanca se va a hacer una presentación con un vídeo, una presentación oficial, con un vídeo para mostrar y explicar a todo el mundo que es la Nid del Alba, para que sepan todo el mundo que es la Nid del Alba, para que nos comprendan, para que sepan las nuestras tradiciones y para darle mucho más eco del que tiene, pero aún así hay que ponerlo en el mapa de las festividades importantes y turísticas e interesantes que ofrece Elche. Hace dos años fue declarada fiesta de interés turístico autonómico y ahora el objetivo es conseguir el reconocimiento nacional e internacional, algo que van a impulsar desde Turismo de la Generalitat. Bueno, lo importante es porque aquí hay empresas que están viendo posibles destinos, posibles destinos donde tienen factores diferenciadores con respecto a otros y el exponer esto aquí permite que determinados agentes conozcan más y cabe el destino de Elche y por tanto lo puedan poner en sus agendas como destino a promocionar dentro de sus paquetes. En definitiva es eso porque luego hay otro trabajo de muchas empresas de Elche que también están aquí presentes que lo que hacen es contactar con turoperadores, con otros hoteles, etc. y poner en valor todo lo que ofrecen como servicios turísticos. En la presentación se ha destacado la tradición, la historia y sobre todo el sentimiento que engloba esta fiesta que se enmarca en las fiestas de agosto como precedente del Misteri. La fiesta de la Nid del Alba destaca porque es una fiesta muy singular en el conjunto de la comunidad valenciana. Además, la fiesta de la Nid del Alba anuncia siempre el inicio de las fiestas grandes del Misteri de Elche. Entonces, anuncia la véspera y anuncia la fiesta. Y la Nid del Alba tiene turísticamente una propuesta que yo creo que es la mejor que podemos tener un 13 de agosto como es disfrutar a mediodía de las mascletas, ir a comer un arroz con costra, disfrutar del último ensayo general del Misteri a las 5 y media de la tarde y cerrar un 13 de agosto viendo la Nid del Alba. Eso es lo mejor que podemos venir a vender en este 2020 aquí a Fitur. Al término de la presentación, la reina y damas han repartido bolsas de la Nid del Alba mientras en los altavoces sonaba la cueta. Por unos minutos, Fitur ha vibrado con nuestra alborada. Además de las fiestas, la gastronomía también es un factor muy importante a la hora de vender turismo. Y la Granada Moyar ha sido la protagonista en una de las presentaciones, en este caso no en el pabellón de la Comunidad Valenciana, sino en el Ministerio de Agricultura. Allí se ha hablado de las diferentes denominaciones de origen y Francisco Oliva, como presidente de la denominación de origen de la Granada Moyar de Elche, ha expuesto cuáles son las peculiaridades de este fruto del Camp de Elche y por qué es singular y ha conseguido este sello de calidad. Efectivamente, nosotros conseguimos un sello de O que prácticamente era muy complicado de conseguir, hace ya tres años que lo tenemos. Poquitos sellos más como de O se van a dar, ¿no? Y eso demuestra que tenemos un producto muy diferente y muy especial. El sello de O, como bien he dicho antes, defiende el territorio y el producto de algo único, ¿no? Y para nosotros, como también he comentado, ya el cliente hoy en día, prácticamente el 100% de los clientes, nos demandan que la Granada lleve el sello de O. Quiere decir que, a pesar de que hay otras Granadas, la que se busca es la Granada Nuestra. En esta segunda jornada se ha celebrado el Día de la Comunidad Valenciana y por eso el presidente de la Generalitat ha visitado cada uno de los espacios de los diferentes municipios, entre ellos el de Elche, donde le esperaba el alcalde, quien ha aprovechado para agradecerle ese gran mural del Misteri de Elche que preside la parte trasera de ese video wall y que es el más grande de los que tiene el espacio de la Comunidad Valenciana. A propósito, Carlos González ha reflexionado sobre la importancia que debe tener Elche dentro del espacio de Fitur y en ese sentido ha dicho que trabajará antes de visitar Elche para conseguir que nuestro municipio tenga una marca turística propia, de tal forma que pueda venir con un stand como Valencia, Benidorm o la ciudad de Alicante. Bueno, yo estoy convencido de que nosotros, como un municipio que aspira a ser un referente turístico en la Comunidad Valenciana y en España, tenemos que tener una presencia diferenciada dentro de la Comunidad Valenciana como tuvimos en el pasado. En ese sentido, para mí, un objetivo fundamental de esta legislatura en materia turística, aparte de la promoción y de la visibilidad de la ciudad en el mercado autonómico y nacional, es desde luego tener una presencia individualizada, diferenciada dentro de Fitur. Ya estamos en conversaciones con el director general de turismo y con el secretario autonómico para ver qué condiciones hay que cumplir, qué requisitos hay que cumplir para poder tener marca turística y, por lo tanto, a partir de ahí, tener un espacio propio en el que dar a conocer, que eso es lo realmente importante, tener la oportunidad de dar a conocer los atractivos que nuestra ciudad tiene y que son múltiples, muy interesantes y que tenemos que poner en valor en Fitur. Más allá de los paneles y de los proyectos, continúa el trabajo de los técnicos de Visiteilche y también de todas las personas que acompañan a esa delegación. Nosotros hemos estado con la real orden de la dama, acompañando a la dama viviente, dando un paseo por los pabellones internacionales y hemos visto cómo mucha gente la reconocía y la paraban para hacerse fotos. La dama de Elche es una embajadora de la ciudad y en Fitur la real orden se ha convertido en un reclamo turístico gracias a la dama viviente, que ha recorrido los pabellones internacionales. El busto éíbero es reconocido fuera de nuestras fronteras y eso se ha traducido en las cientos de fotografías que se han hecho al paso de la dama. Incluso ilicitanos residentes en Madrid, que estos días trabajan en Fitur, no han querido perderse la oportunidad de llevarse un recuerdo de su tierra. Lo hemos vivido intensamente y súper contentos de todo el apoyo que hemos tenido y el reconocimiento, por supuesto. Y bueno, sorprendida de la cantidad de gente que conoce la dama fuera de Elche. Claro, claro, hasta gente fuera de España hemos traspasado fronteras, súper contentos. Neus Almarcha se ha mostrado emocionada de la cantidad de personas que se han fotografiado con ella estos días. Esto es todo desde Fitur en esta segunda jornada. A partir de mañana Elche se centrará en venderse como destino turístico de festivales, entre ellos el Spring Festival o el Festival LGTBI. En cualquier caso, seguiremos informando en Teleelche Radio Marca y en teleelche.es. Más asuntos. Los viveristas incrementaron sus ventas un 10% en 2019 gracias a las exportaciones profesionales del sector. Se han dado cita en NIFA, en el Centamen Viveralia, para presentar allí las últimas novedades de las plantas ornamentales. Este sector es uno de los pilares económicos del Camp de Elche, donde crece el volumen de exportaciones. Y fue arrancado su año ferial con un gran jardín dentro de sus pabellones gracias al Certamen Viveralia, en este salón de la planta ornamental y afines que ha reunido a 50 profesionales del sector. Es un encuentro destacado para los viveristas que han visto crecer sus ventas un 10% debido a las exportaciones. El conjunto de empresas viveristas de la provincia representa el 13% del total nacional. El sector viverista es uno de los sectores económicos más importantes del Camp de Elche, por ser un exportador puntero en los productos que ofrece y comercializa. Según el Edil de Desarrollo Rural, Félix Sánchez, el Ayuntamiento apoyará económicamente al sector con un convenio con BAME, para garantizar su actividad y mantener o incrementar el volumen de exportaciones. Y ayer mismo se retiró el retén de bomberos desplazado desde la pasada semana al aeropuerto de Elche para evitar que cualquier brasa sin apagar pudiera activar el incendio. Es por ello que el domingo, días después del siniestro, se optó por cerrar de nuevo el aeropuerto debido a las previsiones por fuerte viento. El alcalde desde Madrid ha destacado la gran labor realizada por los bomberos y fuerzas de seguridad del Estado. Tras una semana de intenso trabajo, ayer los bomberos de Elche se retiraron del aeropuerto del Altet. A pesar de tener controlado el fuego el día siguiente del incendio, el pasado 15 de enero, los efectivos continuaron allí con un retén de efectivos del Parque de Elche, para controlar que con el paso de la borrasca Gloria y los fuertes vientos no se reavivaran los puntos calientes. Según ha explicado el responsable del Parque Comarcal de Elche, Alberto Martín, en el programa La Glorieta de Teleelche Radio Marca, ha señalado que las causas del incendio están siendo investigadas y que se barajan varias hipótesis. Por otro lado, el alcalde desde Fitur ha destacado el trabajo de bomberos y policías para devolver la normalidad a la terminal a pocos días de un incendio con consecuencias graves en la cubierta. Bueno, afortunadamente se pone punto y final a lo que han sido unos días realmente difíciles para nuestro aeropuerto. Se ha hecho un gran trabajo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente por los bomberos, por el servicio de emergencias. La policía local ha tenido un protagonismo, ha hecho un gran trabajo también estos días difíciles para el aeropuerto, para sus accesos y para la gestión tanto del tráfico de personas, pasajeros como de vehículos. Y yo creo que si de esta crisis lo que sale, el resultado puede ser la buena imagen en la gestión de una situación realmente compleja, realmente crítica. El sábado el Ministerio de Educación dio luz verde a la cualificación profesional de los palmereros, por lo que han comenzado ya los trámites para que el oficio llegue a las aulas a través de una FP, de una formación profesional. El alcalde hoy desde Fitur ha apoyado esta iniciativa que ha dicho profesionaliza el oficio y a su vez es una garantía de conservación del palmeral de Elche. Representa, conlleva el que se pueda estudiar la formación necesaria para obtener la cualificación del oficio palmerero en un centro educativo. Y eso en una ciudad como la nuestra, en una ciudad con la importancia que tiene el palmeral y que además tenemos que hacer un gran esfuerzo por potenciar el oficio para a su vez poder tener adecuadamente conservado el palmeral Patrimonio de Humanidad, pues evidentemente para nosotros es importantísimo. Es importante para el oficio, es importante también para el propio palmeral, para la pervivencia del palmeral. Así que creo que es una magnífica noticia. Más de 12 millones de usuarios utilizaron el autobús urbano en 2019. El 65% lo hizo de manera gratuita. La línea K es la que más viajeros registró después de que en abril se creara la circular K1 y K2. Seguida de esta las líneas B, D y H también son las más utilizadas por los ilicitanos. Sin embargo, la que más crecimiento de viajeros ha experimentado es la nocturna, que ha crecido un 60% con más de 3.000 usuarios con respecto a 2018. Aumenta el número de ilicitanos que apuestan por el transporte público. Más de 12 millones de usuarios utilizaron el autobús urbano el pasado año. Se trata de 183.000 más que en 2018. Los meses en los que se han registrado más viajeros fueron mayo, octubre y noviembre. La línea K se ha colocado a la cabeza en el ranking de líneas con más viajeros, quitándole el puesto a la B, que fue la que más pasajeros registró en 2018. Hay que tener en cuenta que en 2019 fue cuando se puso en marcha la línea circular completa, la K1 y la K2 en cada uno de los sentidos, y por tanto las cifras que hemos registrado son muy buenas y aun teniendo en cuenta que este servicio empezó a funcionar a partir del mes de abril. Por tanto, sumando los trayectos que hizo la línea K de enero a abril y los que ha hecho la K1 y la K2 desde abril hasta diciembre, registramos 2.340.327 viajeros. Es el 23,6% más de lo que se registró en 2018. La segunda línea con más viajeros fue la B, seguida de la D y la H. La mayoría de pasajeros montaron al autobús gratis. El 64,94%, es decir, 7,8 millones del total, lo han hecho a través de billetes gratuitos, que son el bus libre y la tarjeta dorada. El 22,12%, 2,6 millones, lo han hecho a través de bonos, del bono Jove, ordinario, familia numerosa y mensual. Y el 11,58% lo han hecho a través del billete ordinario. La línea nocturna experimentó un crecimiento de más de 3.000 usuarios con respecto a 2018. También crecieron la línea L y la de Arenales. La cifra de transbordos ha reducido en 4.000 usuarios que fueron directamente a su destino. Se ha reducido en más de 4.000 el uso del transbordo. Han conseguido utilizar estas líneas, han conseguido que el usuario vaya de forma más directa a su destino. El objetivo del Ayuntamiento es que en 2030 el 90% de la flota de autobuses urbanos sean híbridos. Joan Baldoví explica los retos de la legislatura. Dimarts, 28 de gener, al Centro Social del Raval, a las 7 y media de la vesprada. Te esperemos. Te expliquemos la corte. Compromiso. ABC Artes Gráficas. Más de 30 años a la vanguardia en el sector, realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional, rápido y fiable para todo tipo de impresión, en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. Visita nuestras instalaciones en Polígono Industrial Carrús. ABC Artes Gráficas. Déjanos impresionarte. El ex portavoz de Ciudadanos, Eduardo García Untiberos, ha roto su silencio tras su polémica expulsión del partido debido al nombramiento de Irene Ripoy como funcionaria del grupo, lo que motivó un expediente disciplinario. Ha calificado de injusticia de proporciones bíblicas su salida de la formación. Ha negado que sea transfuga y llevará a los tribunales lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales. Eduardo García Untiberos ha dado la cara por primera vez desde su expulsión de Ciudadanos. Una situación que comenzó con el nombramiento de Irene Ripoy como asesora del grupo, a pesar de la negativa del partido, lo que provocó el expediente de expulsión. Ha asegurado que recibió el visto bueno de acción institucional, pero días después se lo prohibieron ante el desacuerdo de Eva Crisol, que apostaba por otra candidata, que no tenía bachillerato e incumplía los estatutos para ser funcionario de empleo. Untiberos ha dejado claro que las decisiones las ha tomado en base a los principios y valores de Ciudadanos. Recibo otro correo del secretario de Acción Institucional de la provincia de Alicante, diciéndome que esta secretaría, la suya, ha consultado con la Secretaría de Organización de la provincia de Alicante, abrimos un paréntesis, el secretario de Organización de la provincia de Alicante en ese momento era don Luis Crisol, cerramos el paréntesis, y que tengo que nombrar a la persona que ha propuesto la otra concejal de Ciudadanos Elche. Y ese correo, de hecho, termina prohibiéndome, y reitero, prohibiéndome el nombramiento de Irene Ripoy, y lo hace sin ningún tipo de motivación al cambio de parecer y de su decisión. Porque considero que el derecho de veto en Ciudadanos, en un partido democrático y liberal como Ciudadanos, no tiene cabida. Ante esta situación vivida que califica de injusta, ha solicitado el amparo de los tribunales por la vulneración de sus derechos fundamentales durante la tramitación del expediente disciplinario. Mientras tanto, ha dicho, seguirá haciendo una oposición clara, directa y constructiva, como hasta ahora, esta vez desde el asiento de concejal no adscrito, que será efectivo a partir del pleno del lunes, y es que no tiene intención de abandonar. Ustedes se preguntarán, ante todo esto que ha sucedido, ¿por qué no cojo mis cosas, me vuelvo a mi despacho profesional y a mi casa? Pues miren, se lo voy a explicar muy fácilmente en dos puntos muy concretos. Porque conmigo se ha realizado una injusticia, de dimensiones bíblicas. Siempre he tomado decisiones, como he dicho, de acuerdo a los principios y valores de Ciudadanos. Porque este asunto también está en sede judicial. Y si al final los tribunales me dieran la razón, si yo me fuera a mi casa, la reparación del daño no sería total. Por eso no lo hago. También ha criticado las presiones y ninguneos de gente del partido que le impusieran la lista electoral en mayo, donde llegó como candidato tras rechazarlo en un principio y que no tuviera ni programa electoral. Y sobre el pacto antitransfuguismo solicitado por Ciudadanos ha asegurado que no es un trásfuga, ni lo será nunca. Y quien lo diga eso, asegurado, es un chorlito. Y precisamente Eduardo García Ontiveros y Eva Crisol seguirán compartiendo el espacio designado hasta ahora para Ciudadanos en el edificio de grupos municipales, pero separados por un muro. A lo largo de esta semana se están llevando a cabo las obras para levantar un tabique y dotar de independencia al hasta ahora portavoz de la formación naranja. Eso sí, los dos continuarán viéndose las caras ya que deberán entrar por la misma puerta. Si yo no me he movido. Yo estoy en el mismo sitio de siempre. Yo no me he movido. Estoy en el despacho que tiene la ventanita que da la calle. Yo no me he movido. Ahí estoy. O sea, que no he estrenado nada. Lo que han hecho ha sido levantar... Bueno, lo habéis podido ver todos vosotros. Que tampoco entiendo yo el sentido de eso. Porque, si sabéis, ambos despachos tienen llave. Entonces... ¿Pero lo ha pedido alguien o es un... Yo desde luego no. Además, si yo soy un tipo bastante sociable y no soy nada susceptible de ser peligroso. El grupo municipal del Partido Popular ha denunciado la situación de abandono en la que se encuentran parte de las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Integración Social. La Edil Popular, Loliserna, ha solicitado al ayuntamiento que acondicione de manera urgente la zona de esparcimiento y los jardines de este espacio al que acuden 70 usuarios cada día. El Partido Popular ha exigido al ayuntamiento que acondicione de manera urgente la zona de esparcimiento y los jardines de las instalaciones del Cris, para que pueda ser utilizado con normalidad. Este centro presta servicio a más de 70 personas, con un deterioro importante de sus capacidades funcionales y de su actividad social y laboral, debido a una enfermedad mental crónica. Según la Edil, Loliserna, la dejadez en la poda y el mantenimiento es más que evidente, con matorrales de más de un metro de altura y el estado de un camino sin cuidar que hace impracticable la zona. Toda la zona jardinada se encuentra en este estado, el cual lo hace totalmente inaccesible para los más de 70 usuarios que están en este centro. El Cris es un centro municipal en el que, como he dicho, presta atención a más de 70 personas que tienen una discapacidad funcional, psicológica y, sobre todo, de enfermedad mental. Llevan más de dos años, como podéis ver, se encuentran matorrales con más de un metro de altura y caminos totalmente inaccesibles. Entonces, solicitamos al equipo de gobierno que, de forma urgente, acondicione y adecente estas instalaciones municipales. Joan Baldoví, el diputado en el Congreso por Compromix, explicará los retos de la actual legislatura aquí en Elche. Será el próximo martes a las 7 y media de la tarde en el Centro Sociocultural del Raval. En un acto abierto abordará el acuerdo de investidura del gobierno estatal y cómo afecta a nuestro territorio. La charla tratará el papel de Compromix para situar los problemas valencianos en la agenda política. Sobre los acuerdos suscritos hablará de la reforma de la financiación valenciana, el cumplimiento de la ley de dependencia, la defensa de nuestra agricultura o la conexión ferroviaria con el aeropuerto. El acto estará abierto a las preguntas de los asistentes. El sindicato profesional de policías municipales de España ha denunciado el mal estado de los vehículos policiales del Ayuntamiento de Elche. Han criticado que los agentes salen a patrullar con turismos con más de 750.000 kilómetros o que tienen los cierres averiados del cinturón de seguridad. Desde el sindicato piden una vez más una renovación urgente del parque móvil. Aprovechando que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una nueva campaña para controlar las condiciones de vehículos policiales, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España ha vuelto a denunciar que gran parte de la flota de vehículos policiales del Ayuntamiento de Elche se encuentra en un estado deplorable. Han denunciado que numerosos turismos con los que trabajan los agentes en el municipio cuentan con más de 750.000 kilómetros. Tienen cierres averiados del cinturón de seguridad, cables sueltos, guanteras rotas, aristas cortantes en la carrocería o no tienen tensión en el freno de mano. Desde el sindicato piden una renovación urgente del parque móvil ilicitano, además de que de forma inmediata se han retirado los turismos que no supere la inspección técnica de vehículos. Según el sindicato, algunas unidades de servicio se han negado a utilizar los coches patrulla que no cumplen los requisitos mínimos de seguridad por poner en riesgo la integridad de los agentes y de los ciudadanos. La intención del Gobierno central de regular el precio de los alquileres y cómo afectará a los propietarios de viviendas y al sector inmobiliario en general será uno de los temas de actualidad del programa de Tele-Elche, el análisis con Daniel González, que se emite este jueves a las 10 y cuarto. También se debatirá sobre si estamos ante un nuevo frenazo del sector inmobiliario por las medidas anunciadas por el nuevo Ejecutivo o de los alquileres sociales que ya se aplican en algunas comunidades autónomas. Como invitados acudirán la presidenta de la Agrupación de Inmobiliarias de Elche, Yolanda Randez, junto a los expertos del sector Jaime Espinosa, Francisco López y Javier Espinosa. La Asociación Festera de Moros y Cristianos inaugura mañana la exposición de la 40 edición del concurso del cartel anunciador Fotografía y Dibujo Infantil será a partir de las 8 y media de la noche en la Sala de Exposiciones del Convento de las Clarisas. El fallo de la exposición y la entrega de premios se celebrará el día 30, también a las 8 y media y en el mismo lugar. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Saltó un metro por delante de la línea de gol, algo que no está permitido. Pero más allá de polémicas, hay que estar orgullosos porque el Elche a punto estuvo de completar una gesta. El Atlético de Bilbao en 120 minutos no fue capaz de ganarle el partido al Elche y eso que los blanquiverdes jugaron con el equipo B, con el equipo de reservas e incluso con canteranos, mientras que Garitano puso a toda la armada, a todo el equipo titular para pasar la copa. El Elche llegó en los penaltis a tener un 3-1 a favor, pero ni Yasin ni Iván Sánchez y luego Tequio pudieron convertir sus penas máximas. San Román sin duda fue la figura del partido, parando dos de los penaltis y también en el partido tuvo una actuación realmente fantástica. Partido grande. El disputado anoche en el Martínez Valero en los dieciséisavos de final de la Copa del Rey, donde el Elche cayó eliminado en la tanda de penaltis. Y sin extremis, tuvo al Atleti entre las cuerdas. Gesta de los ilicitanos que estuvo a punto de completarse. Tuvo que llegar el partido al minuto 120. El Atleti, que se adelantó el minuto 4 con este gol de Iñaki Williams, no fue capaz de batir a los blanquiverdes y de ganarles el partido en los 90 minutos ni en la prórroga correspondiente. Y lo cierto es que desde ese minuto 4 con el gol de Iñaki Williams daba la sensación de que podía ser un paseo militar. Pero el Elche le salió respondón y a partir del minuto 15 del primer tiempo empezó a acumular ocasiones de gol para haber empatado el partido. Garitano no se andó con rodeos y puso prácticamente al equipo titular con los pesos pesados del conjunto vizcaíno, mientras que Pacheta apostó por los hombres que le han traído hasta estos dieciséisavos de final. Oportunidades para los menos habituales y para los canteranos Nacho Pastor y Mourad. Como dijo Pacheta en rueda de prensa, un auténtico máster para los blanquiverdes. El Atleti no generó muchas ocasiones de gol, pero San Román sin duda fue de los mejores. También Yago Herrerín, que fue el héroe en la tanda de penaltis. Esta jugada acaba con el disparo de Pere Milla y con el paradón del guardameta vasco, que sin embargo no pudo detener esta magnífica jugada. Asistencia de Josan, que desborda por la banda derecha, y el remate de Fidel para poner el empate a uno, un resultado más que justo viendo el desarrollo de esta primera parte. La jugada es de muchos quilates, con el desborde de Josan y el cabezazo del pichichi blanquiverde en Liga. Así finalizarían los primeros 45 minutos, con la sensación de que en el segundo tiempo tocaba sufrir. Y así fue, sobre todo por la posesión del Atletic, aunque la primera oportunidad la tuvo Núquen Fulú, con esta asistencia de uno de los jugadores más destacados del partido, el Crevillentino. El Atletic en el tramo final, de estos primeros 90 minutos, tuvo un par de oportunidades importantes. Este disparo se va a marchar desviado. El Elche, conforme iban pasando los minutos, iba acusando el esfuerzo físico. Pacheta empezó a tirar de un banquillo de lujo, con las incorporaciones de hombres importantes y titulares como Iván Sánchez, Ramón Folk, Yacín y Nino. Aquí pudo estar la eliminatoria, minuto 85, la asistencia de Ramón Folk y Oscar Gil no acierta ante el balón entre las mallas, desesperación de la hinchada frangiverde. El Elche había hecho lo más difícil, mantenerse de pie durante los 90 minutos e incluso con opciones de haber tumbado al Atleti de Bilbao. En la primera parte de la prórroga, el conjunto vizcaíno tuvo más posesión, pero apenas ocasiones claras de gol. Así se llegó al descanso y en la segunda parte de la prórroga fue Nino el que probó desde lejos. Los 14.000 espectadores disfrutaron durante todo el encuentro y la tensión se vivió al máximo en el último minuto de la prórroga con esta gran parada de San Román a disparo de Villalibre. El portero del Atlético de Madrid se está ganando el respeto de todos en los partidos que ha jugado tanto de Copa como el del Albacete en Liga. Así se llegaría al final de los 120 minutos, máxima tensión. Desde el punto de penalti el destino parecía escrito. El Atleti de Bilbao era el grande, pero el Elche empezó respondón con esta gran parada de San Román a disparo de Raúl García. Empezaba bien la tanda de penaltis y mejor cuando Manu Sánchez ponía el 1-0 en el marcador. Muniain no fallaría para empatar el encuentro, pero la ventaja haría del conjunto ilicitano con el gol de Ramón Foll que pondría el 2-1 en el marcador. Llegaría casi casi el éxtasis cuando Unai López lanza y para de nuevo San Román. Nino iba a aprovechar esta circunstancia para poner el 3-1 en el marcador. El Elche estaba a un penalti de clasificarse para octavos de final. De hecho, si fallaba el siguiente Iñaki Williams, el conjunto ilicitano estaría clasificado, pero a partir de ahí el destino se torció. Williams marcó, a pesar de que estuvo a punto de pararla San Román. Yassin tenía en sus botas la clasificación para la siguiente eliminatoria, pero no estuvo acertado. Su lanzamiento se fue al graderío. De todas formas, todavía existía la posibilidad de que Villalibre fallase. También el Elche se hubiera clasificado, pero no lo hizo. De nuevo San Román la llegó a tocar. Iván Sánchez en el quinto y último penalti la tuvo. Y aquí es donde llega la polémica. Se ve claramente en las imágenes como Yago Herrerín se adelanta con dos pasos para reducir las dimensiones de la portería, una acción que no permite el reglamento. La norma dice que el portero debe tener, en el momento del lanzamiento, uno de los pies en la línea de gol. Una maniobra ilegal que aprovechó el cancerbero rojiblanco para frenar a Iván Sánchez. A partir de ahí, muerte súbita, al fallo. Yuri hizo el suyo. Dani Calvo también. En esos momentos, empate a cuatro. El séptimo lanzamiento lo transforma Vesga. Era el 5-4. Y para desgracia de Tecchio, su lanzamiento se iba a marchar fuera. Sin duda, un verdadero palo para la afición blanquiverde que sin embargo estaba orgullosa del partidazo de los suyos. Hoy no va a poder nada conmigo, con las sensaciones que tengo de mi equipo. Nada. Ni polémicas, ni situaciones, ni nada. Yo es un partido que he visto crecer a mi equipo durante el partido. Y estoy sumamente, ya no hablo de orgulloso, no. Sumamente emocionado de lo que hace esta plantilla. Hoy nos hemos enfrentado a un equipo que tiene 24 Copas del Rey. Un equipo grande. Y creo que hay dos, tres niños jugando este partido que han hecho un máster hoy. Y esos tres niños a nosotros nos van a dar mucho de aquí a final de año. Hemos jugado con los chicos que nos han traído aquí, que hablábamos de qué tal y no sé cuántos. Y han hecho un partido de altísimo nivel. Todavía no nos da la máquina para este ritmo de primera división. ¿De acuerdo? Por eso hemos llegado tan cansados, tan justos. Estos partidos de Copa son así, ¿no? Cuando juegas fuera de casa un partido y eso, sabíamos que el partido iba a ser muy complicado. Y bueno, así ha sido, ¿no? Hemos empezado muy bien el partido, haciendo gol y con muy buenas sensaciones. Y luego la última media hora del primer tiempo, pues ellos han apretado y empezaron a hacer ocasiones claras de gol, pero nos han dominado y nos ha costado salir mucho más. La última, no hemos estado bien en el último media hora del primer tiempo, ¿no? Y luego el segundo tiempo, pues la prórroga ha sido prácticamente dominio total nuestro, pero no tenemos problemas a la hora de, en los últimos metros, de finalizar con acierto y eso hace que al final no hayamos podido materializar la superioridad que hemos tenido el segundo tiempo y en la prórroga en gol y eso haya llevado a los penaltis y bueno, ahí es una lotería, ahí puedes ganar o puedes perder. Pero el cómputo del partido es de notable alto. Ante un rival, ante un muy buen rival, con grandes jugadores, jugadores internacionales, jugadores. Y nosotros hemos competido de manera, yo creo que además honesta y leal. Ha sido una batalla en la que yo estoy sumamente satisfecho del grupo de jugadores que tenemos. Y esta es la sensación que tengo. Nos ha eliminado el Atleti, ¿sí? ¿La hemos tenido a la mano? Sí. ¿La hemos tenido en el minuto 85? Esa es la que hemos tenido. ¿Luego hemos tenido dos posibilidades más? Sí. Bueno, casi cuatro. Esto es la grandeza del fútbol. Esto es. Felicitar al Atleti. Sí, bueno, al final te queda ese sentimiento de decir, joder, lo hemos peleado durante tanto tiempo y al final se te escapa en la tanda de penaltis. Que la gente se quede con el orgullo a su equipo, que yo creo que hoy es para que todos los aficionados estén orgullosos. Que los chavales han peleado como animales y que le hemos plantado cara a un equipo de primera división con nuestras armas, jugando el fútbol que sabemos hacer. Y no es eso que dices, hostia, han llegado una vez, han hecho un gol. No, no. Creo que hemos hecho méritos para ganar el partido durante el partido. Y bueno, está claro que la tanda también. Al final se escapa, pues no pasa nada. Que estén orgullosos. Sí, total, creo que lo hemos tenido en la mano. Creo que hemos tenido más cerca imposible. En este caso, en la lotería de los penaltis, teniéndolo tan cerca te vas con un poco de mal sabor de boca. Pero bueno, con la tranquilidad y como te digo, muy orgulloso de los míos. Creo que hemos hecho 120 minutos de muchísimo mérito. En la prórroga creo que ha llegado gente muy, muy justa. Venía de muchos partidos sin jugar, se han vaciado, se han dejado la piel. Todo el mundo se ha calambrado y como te digo, es difícil estar más orgulloso que este equipo. En este caso, bueno, nos ha tocado perder en los penaltis. Nos vamos un poquito de contraria porque lo hemos tenido cerca. Pero bueno, creo que queda una anécdota. Desearle toda la suerte del mundo al Atleti. Creo que ha sido un equipo muy, muy, muy señor del minuto, unos 120. Nos han felicitado por el partido después del partido. Y como te digo, desearle suerte a ellos y nos vamos un poquito cabizbajo por eso. Bueno, sí, la verdad sabíamos lo que venía. Venía un equipo de primera bueno, como es el Atleti. Hemos disfrutado, tanto nosotros como los espectadores. Y eso es lo importante. Partido bonito, partido disfrutado, partido competido hasta el último, vamos, hasta los penaltis. Y teniendo los penaltis incluso a favor, una pena. Una pena, bueno, no lo esperamos. Pero bueno, una vez llegado ahí, hemos disfrutado y ahora centramos en la liga. Pues quedará en la memoria ese partidazo que vivimos ayer en la mejor entrada de la temporada. Casi 14.000 espectadores disfrutaron de un partido donde, bueno, pues al final quedó esa rabia y esa impotencia de haber nadado para haber muerto en la orilla, como se suele decir de manera popular. Y ahora hay que ver los daños colaterales del tema físico. Llegaron jugadores muy justos al final del partido y no te digo nada a la prórroga. Veremos si esto no se paga el próximo domingo contra el Almería. Ahora hay que recuperar cuanto antes a los futbolistas. Hay que olvidar ya la copa y centrarse completamente en lo verdaderamente clave para el Elche, que es la liga. El próximo domingo, a las 4 de la tarde, el Elche visita ni más ni menos que el campo del nuevo líder, el Almería de Guti. Así ponemos el punto final. Mañana volvemos ya con la previa de ese Elche-Almería en otra semana realmente intensa para los blanquiverdes. Buenas noches. En A.N. Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. A.N. Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Nosotros nos despedimos por hoy, pero volvemos mañana con más noticias locales. Que ya saben, continúan en nuestra página web en teleelche.es, en teleelche, radiomarca, en redes sociales o en la aplicación móvil. Pasen una buena noche. A.N. Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. A.N. Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. A.N. Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Gracias por ver el video.